¿Qué es el sistema de dispositivos duales para la protección de aquellas mujeres que han sufrido violencia de género y que la justicia ha determinado la colocación de estos dispositivos? Es tecnología aplicada a seguridad. El gobierno de la provincia de San Luis trabajando junto a distintos ministerios para poder de alguna manera resolver esta problemática que aqueja a toda la sociedad. Estos dispositivos nos van a permitir un mayor servicio de seguridad al momento de proteger a todas las víctimas que están en situación de peligro porque nos da una operatividad y un tiempo suficiente para reaccionar en función de poder hacer un seguimiento de las partes que están involucradas en esta situación judicial. La secretaría en la cual dirijo y las problemáticas y las temáticas que llevamos a cabo son mecanismos tecnológicos, son herramientas tecnológicas que tienen un funcionamiento espectacular, tienen un funcionamiento mucho mejor que el botón de alerta temprana que es lo que manejamos a diario. Esto nos permite poder controlar las 24 horas y un poco cambiar el eje de lo que venimos llevando a cabo. Es un cambio de paradigma. La colocación e instalación de los dispositivos duales que tanto para la víctima se le entrega un dispositivo transmisor y al victimario se le coloca una tobillera de seguimiento satelital y un dispositivo rastreador. Lo que nos va a permitir es poder saber en tiempo real dónde está la víctima y dónde está el agresor y poder articular en base a ciertas alertas que pueden ser como previsión de acercamiento, o sea, se rompe la restricción. Entonces nosotros siempre lo que vamos a tratar desde el CISPRO es de hacer disuadir a la persona que ponga esa actitud. En caso de algún incumplimiento de una restricción, por ejemplo, se va a accionar directamente con el personal policial en el cual va a intervenir sabiendo la ubicación en tiempo real del agresor y una vez detenida la persona se va a notificar directamente la justicia. Así que más que felicitar a todos los equipos, tanto el Ministerio de Seguridad como el Ministerio de Ciencia y Tecnología, la Secretaría de la Mujer y también a la justicia por las reuniones que hemos llevado adelante para articular esta tarea. Más tecnología aplicada a seguridad, un mejor servicio de seguridad para todos los puntanos y puntanas.